Vamos a revisar, como ya lo decía tú, mi querido Dani, algunas de las noticias más importantes que se han dado el día de hoy en el mundo del deporte. Y arrancamos con el movimiento de fechas del Tour de Francia. Después de que la Unión Ciclista Internacional, bueno, ya hiciera oficial, ¿no?, que se retrasará estos dos meses el Tour a causa de la pandemia de COVID-19. Mientras que el Giro de Italia tendrá un lugar en octubre, tras el cual se disputaría también la Vuelta a España, los tres grandes competencias del ciclismo a nivel mundial. Y entonces, de esta manera, el Tour de Francia se llevará a cabo del 29 de agosto al 20 de septiembre, como propusieron sus propietarios, lo que obliga a retrasar la Vuelta a España, que inicialmente estaba puesta entre el 14 de agosto y el 6 de septiembre para tener que recorrerse un par de meses más allá. También la UCI, la Unión Ciclista Internacional, informó que está trabajando con las asociaciones de corredores y de equipos para establecer un marco que permita la supervivencia financiera después de los problemas que se han tenido a partir de esta pandemia, como en prácticamente el resto de todos los deportes que tenemos a nivel mundial. Otro de los que está también preparando su escenario para tratar de regresar o para tratar de iniciar esta temporada 2020, es el béisbol de las grandes ligas. Y es que el médico Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, aseguró de nueva cuenta que el regreso a la actividad deportiva en este país tendría que ser sin la presencia de aficionados. Fauci también es asesor de la Casa Blanca y es considerado como el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y está convencido de que los deportes profesionales regresarían en este verano, aunque con la ausencia, como ya lo decíamos, de espectadores y manteniendo a los jugadores en hoteles bajo un estricto control médico. Así es que de esta manera las grandes ligas y sus jugadores podrían tomar la idea también que vino desde el estado de Arizona con su gobernador, Doc Ducey, quien declaró el pasado martes que este estado estaría dispuesto a recibir a los 30 equipos del béisbol de las grandes ligas para que puedan, entre todos, estando ahí, poder jugar la temporada 2020, aunque como ya lo decían, sin aficionados, lo cual todavía está en la mesa, lo están analizando. Vamos a ver qué es lo que sucede, como también están analizando y está sobre la mesa cómo va a regresar el fútbol de Italia con la Serie A, porque este miércoles la Federación Italiana de Fútbol se reunió con su comisión médica y anunció que contempla una reanudación escalonada de todas sus competencias, dándole prioridad, por supuesto, a la Serie A. Esta comisión médica también recomendó que cuando los clubes retomen sus entrenamientos, lo hagan en instalaciones con accesos restringidos y estrictos protocolos de salud para evitar que otra vez venga un brote ante esta pandemia de coronavirus. Además, el Parma se convirtió en el segundo club de la máxima categoría en Italia en anunciar recortes de gastos desde que el campeonato se puso en pausa el pasado marzo por el avance de esta pandemia. Hay que recordar que los jugadores de la Juventus de Turín y también su técnico Mauricio Sarri acordaron renunciar a cuatro meses de su salario para apoyar el club en estos momentos tan complicados ante la pandemia por coronavirus. Hasta aquí la información más relevante de lo que ha habido en el mundo del deporte respecto a este tema del COVID-19.